¡Ahhhhhhhhhhh! ¡Vamos chupando! ¡Vamos chupando! ¡Vamos a la tuya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la de acá! ¡No! ¡No! ¡Llevís muy lejos! ¡Pero bueno, a la tuya! ¡Astí hombre, güey! ¡Astí hombre, güey! ¡Oh! ¡Amor! No que ibas a salir con... ¡Oooh! ¡Tan seguro que hay el mayor domo! ¿Qué es el que? Superman, Superman, supermandoniao Superman, Superman, supermandoniao